Salvador Castillo, presidente de la Asociación de Productores de Esteli, manifestó que el cambio climático es una realidad, por lo que buscan medidas para seguir produciendo en función de los diferentes cambios que se originan, ya que les afectan tanto a la agricultura como a la ganadería. Puede ser que un año haya mucha lluvia y al siguiente año haya menos lluvia, eso nos afecta tanto en la ganadería como en la agricultura. Es más sensible todavía en lo que es la cuestión de la agricultura porque realmente necesitamos de un poco de más lluvia para que nosotros podamos producir. En el caso de la ganadería, pues un poco más diferente realmente porque el pasto, aunque realmente, digamos, tiene problemas en su desarrollo por la falta de agua, pero los problemas, digamos, que se tienen en la agricultura son más sensibles realmente y tienen un mayor efecto. Quiero mencionarte que, por ejemplo, este año, en la primera parte de lo que ha sido, tuvo, digamos, sus problemas porque arrancamos con un buen invierno en lo que fue la primera parte del mes de mayo, sin embargo, la cuestión de la lluvia se paralizaron y eso realmente nos afectó muchísimo, digamos, en la cuestión del pasto, sobre todo que venimos, digamos, de un verano. No así en la parte del Caribe, que siempre ha llovido bastante. Entonces los efectos siempre, casi siempre se presentan, digamos, en lo que es la parte central y lo que es la parte, digamos, lo que es norte y el Pacífico, en que las lluvias son bastante bajas. Castillo dijo que los efectos siempre se van a presentar, sin embargo, en las exportaciones han venido incrementando en un 23% respecto al año pasado. Las exportaciones han venido incrementándose mucho, digamos, este año. Al mes de agosto, según algunas informaciones del CETRE, las exportaciones más o menos andan en los 450 millones de dólares, muy superiores a los 360 millones de dólares que se exportaron el año pasado. Eso significa que ha habido un crecimiento más o menos como de un 23, 26% con respecto al año pasado. Entonces las condiciones han mejorado. Noticias 12, Darlin Tellez.